Estoy consciente de lo que a mi te han dicho Salgo por la matinada mi chico Siempre tranquilo yo no me complico Haciendo lo que quise de chico Busco el amor, me siento por Siempre en mi mambo, a los diapol Estoy consciente de lo que a mi te han dicho Salgo por la matinada con mi chico Siempre tranquilo yo no me complico Haciendo lo que quise de chico Busco el amor, me siento por Siempre en mi mambo, a los diapoli Tomando honey, andamos roni Detrás del cheque, me siento Tony Detrás del cheque, me siento Tony Montana Buscando monito los días de la semana Todos los de mi ganga son real, no como tu pana Y ahora ando en la mía, no quiero más drama Ni complicaciones, solo gasto tiempo en escribir canciones Mis compas enrolan los blones Mientras en el estudio salen creaciones Que voy a quisieras hacer, pero no te salen Sale por placer sin hacer ademanes La ganga de blanco y no son alemanes En la cuenta de banco sobran decimales Lo tuyo no es tanto, a cualquiera le sale Hey, si A cualquiera le sale En mi remera hay caimanes, vestido del acoso de ballet Mi flow se te pega, ni man Imposible que haya dos iguales No los hay, te lo aseguro Mi cuello ice, brilla hasta en lo oscuro Y ya van, tantas millas recorridas Buscando tener un futuro seguro Con mi gangora, neta y laburo Para lograr todas las metas, esto es puro Estoy consciente de lo que a mí te han dicho Salgo por la matina con mis chicos Busco la money, me siento boli Siempre en mi mambo, a los diabolis Tomando honey, anda morroni Detrás del cheque, me siento Tony Estoy consciente de lo que a mí te han dicho Salgo por la matina con mis chicos Siempre tranquilo, yo no me complico Haciendo lo que quise desde chico Busco la money, me siento boli Siempre en mi mambo, a los diabolis Tomando honey, anda morroni Detrás del cheque Estoy consciente de lo que a mí te han dicho Pero no le doy importancia, estos comen No estoy haciendo música de nicho Estoy siempre buscando hacer algo que innove No me interesa lo dicho de mí ni de milo Yo vivo mi vida, el resto me la come Esquivando mentiras, escribiendo verdades Surfeando entre mares, de prejuicios y opiniones Tu juicio no me interesa, hago oídos sordos Solo quiero tener los bolsillos gordos Dentro del juego, con lo mío a bordo Metido en el lío, conoce mi rostro La envidia, la quivo, la quiero Bien le voy, ya no la soporto Todos critican, pero nadie hace No hay ninguno que a mí me reemplace Están copiando todo lo que hacemos Mis bandas encendidas dentro de este game Dentro del bloque, prendiendo veneno La calle me llama porque doy el 100 Mamiando flex, me alumbra los reflexes Hoy amor, tú no te estreses Estamos bien, elevando el key Estamos bien, me siento al king Estoy consciente de lo que me están dicho Salgo por la matina con mis chicos Siempre tranquilo, yo no me complico Haciendo lo que quise desde chico Busco la money, me siento poli Siempre en mi mambo, a lo diapoli Tomando honey, andamos running Detrás del cheque, me siento toni Estoy consciente de lo que a mí te han dicho Salgo por la matina con mis chicos Siempre tranquilo, yo no me complico Haciendo lo que quise desde chico Busco la money, me siento poli Siempre en mi mambo, a lo diapoli Tomando honey, andamos running Detrás del cheque, me siento toni Mis abos, como la piedra brillante La estoy usando de colgante Tanto frío, ya estoy por congelarme Pero no me congelo Aunque en mi cuello lo corre de hielo Hablando otro idioma, parezco extranjero Y digo con mi dinero, la hicimos de estero Y quiero Gracias por ver el video